Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana. Contrato con Dios de Juan Gómez Jurado. Recuerden que yo dije que iba a leer la obra completa de este escritor, me encanta. Esta semana les voy a comentar Contrato con Dios. Independientemente de la ficción, el libro toma datos actuales. Para desarrollar una historia verosímil. Parte así del reciente descubrimiento de un canal de drenaje que sirvió a muchos judíos para huir del asedio de Jerusalén en el año 70. Que concluyó con la destrucción de la ciudad y el famoso templo de Salmón. Según la tradición judía, gracias a los túneles subterráneos, cuando la derrota era inminente, pudieron poner a salvo parte de los tesoros del templo. Formado, parte del mismo, por el arca de la alianza. La ficción para recuperar dichos tesoros se encuentra una pieza de cobre escondida en una vela que ha ido pasando de generación en generación, perdiéndose en el camino el significado de la misión. El plano es la clave para dar sentido a otra mitad del plano encontrado casualmente en una cueva. Financiada por un misterioso multimillonario norteamericano, dirigida por un anciano arqueólogo israelí, una expedición secreta penetra en las profundidades del desierto de Jordania. A partir, o como referencia de los mapas fragmentados. que se localizaron y que daban indicios donde estaba con precisión el arca de la alianza que salvaron los judíos del templo. Uno de los mapas estaba en los rollos de Turán, ustedes se acuerdan de todas esas noticias cuando encontraron. Otro aparece escondido, como ya les dije, en una vela guardada por una familia judía. Ahí hay un evento muy importante que narra como un médico sádico nazi, manipula y en cierta forma destruye y mata a millares de niños en Austria. La expedición de Moisés, así se llama, está a punto de realizar uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. Pero está infiltrada por el servicio secreto del Vaticano, en el padre Fowler, por la moza representada por la doctora y también por un topo del fundamentalismo islámico, a quien nombran Ugán. Andrés es una periodista española que tiene la exclusividad del reportaje y también participa en la expedición. Además, se ha garantizado que podrá entrevistar a Caen, un agorafóbico millonario judío, pero no saben que hay varias personas interesadas en que la expedición fracase. Y algunos pronto pondrán las cartas sobre la mesa, atentando contra la vida de los integrantes de la expedición. Además de una serie de grupos de paramilitares, hay muchos personajes y la súbita aparición de otros que complican la trama. Una novela interesante y esta es la recomendación que les hace Rosman y Tapia. El contrato con Dios de Juan Gómez Jurado. Gracias.